Barbie, sí, Barbie quiere eliminar a Sergio. Pues bueno, Barbie está pensando en eliminar a Sergio, cueste lo que cueste, con toda la situación, con todos los aspectos y con todos los movimientos que están surgiendo a través de la caza de los famosos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué con eso? Pues sí tiene que ver mucho, ya que no va a ser muy fácil realizar estas actividades, y va a ser muy complementario toda esta situación. Al final de cuentas, yo pienso que cada uno de ellos está surgiendo, está llevando a cabo, está creando diferentes opciones, diferentes momentos y diferentes circunstancias, los cuales, pues sí está muy, muy diferente. Ya que se puede decir, se puede que no, crear esta diferente avenida, o diferente movimiento, o diferente, pues sí, ocasión en la cual les afecte a todos los participantes la eliminación de uno de estos. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes creen que en todo caso, Barbie, o obviamente, sí, Albacete, prefieren a un Sergio que a un Apio o un Nicola, que no les hace nada? Pues no, obviamente. Ahora sí sacaron su verdadero ser, y saben que nada más están fingiendo estar de buenas con Sergio para, obviamente, pedir votos para Nicola y Apio y eliminar fácilmente a Sergio. Y una de dos, Sergio jamás iba a ganar la casa, que no la va a ganar, y además, no tenía posibilidad de llegar a la final, porque, o sea, si no le puede ganar a Apio y a Nicola, entonces, ¿qué fuera si en la última semana fuera contra Poncho y Wendy? Daba lo mismo, se tenía que ir. Así que, al final de cuentas, de eso se trata, de suscribirse, compartir y darle like. Nos vemos, chao.